A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Pues comenzamos la noche de hoy con el segmento más educativo de la radio. Hace mucho que no lo hacemos. Muchachos, ¿cuál es ese? Cultura, a ti te educa. Hay una nota. Hay una nota discográfica aquí en el programa. Hay una pajita. Pero me gustó porque ella lo intentó seguir. Hay una pajita en la leche. Como cuando tú cantabas y no. ¿Cómo la va en la cultura? ¿A ti te educa? Ya le llegará. Pues hoy tenemos información de algo que me pareció curioso. Creo que no lo habíamos tratado aquí. Y son 10 curiosidades sobre el pecho femenino que probablemente ignorabas. Son 10 curiosidades de las tetas que vamos a hablar aquí en Cultura Radio. Dice aquí la información. El pecho no solo es una de las partes del cuerpo femenino que más llama la atención de los hombres. Sino que también cumple una importante función en el desarrollo de los bebés. Cuya madre decide optar por la lactancia materna, forma de alimentación. Que según todos los expertos es la más saludable durante los primeros meses. A continuación te doy 10 curiosidades de las tetas que no conocía. Número 1. Los humanos son los únicos primates con senos permanentes. A diferencia de lo que ocurre con la mujer que desarrolla sus mamas al llegar a la pubertad. El resto de los primates solo desarrollan sus pechos mientras amamantan a sus crías. Algunas hipótesis científicas indican que esta situación puede ser un indicador de la capacidad reproductiva. Cultura, a ti te educa. A ti te educa. ¿Ves que hay que cambiar a cada 5 años? ¿El qué? La teta. Bueno, al parecer los primates no necesitan eso. ¿Tú te imaginas, Cris? Lo implantan, ¿no? Que cambian cada 5 años, ¿no? Sí, cada 5 años. ¿A por no son permanentes las tetas? No, es que tú te imaginas siendo como un primate. Que nada más te salgan los senos cuando va a dar la leche. Cuando vaya a amamantar. Ay, no. Tan bonito. Y eso se ve chulo. Se veía rara, Somali. Dice, ay. Dice, ay, qué plana. De acuerdo, se ve chulo, ¿verdad? Hay muchas mujeres planas y se ven bien, ¿eh? Pero no le crecen. Eric, pero plana, plana, flat. Hay mujeres flacas. Con limones. Yo he tenido mujeres que yo la tengo más grande que ella y en verdad, como quiera también. ¿Es como fue que tú dijiste? Sí, yo he tenido mujeres que yo la tengo más grande que ella, eso no es nada. ¿Y cuál de los dos chupas? No, yo siempre. A mí nunca me he chupado la tetas, bro. Continúa. Creo que tú estás diciendo. Número dos. Dice aquí. No iba, no iba. Espérate, no iba, no iba, Cris. Síguelo, muchachos, síguelo, muchachos. Hasta la desumida. Síguelo, muchachos. Dice aquí, número dos. La mujer con el busto más grande del mundo. Dice aquí que según el libro Guinness de los récords en los Estados Unidos, Annie Hawkins, su pecho pesa 50 kilos y tiene un contorno de casi 178 centímetros que equivaldría a una talla 102 ZZZ o 250. Lo más llamativo de todo es que Hawkins jamás se ha sometido a una operación de aumento de pecho. Es todo natural. Cultura, a ti te educa. Los orgasmos de pecho, aunque parezca increíble, una mujer puede alcanzar el orgasmo solo con la estimulación del pezón. Un estudio realizado por Men's Health desveló que el 10% de 213 mujeres experimentó este tipo de orgasmo alguna vez, mientras que un artículo publicado en The Journal of Sexual Medicine asegura que la estimulación del pezón activa la corteza sensorial genital. Cultura, a ti te educa. Número 4, el tamaño no importa. Cuando se trata de amamantar, da igual el tamaño de copa que corresponde a la mujer. Unos pechos de gran tamaño no tienen por qué producir mayor cantidad de leche que unos pequeños. Al contrario, a las mujeres con grandes tetas les cuesta más amamantar a sus bebés debido a la forma en la que están ubicados sus tejidos. Cultura, a ti te educa. Somalia va a pasar trabajo. Número 6, los pechos cambian constantemente de tamaño. En el periodo menstrual los pechos crecen ya que el cuerpo produce mayor cantidad de una hormona llamada progesterona. Esto mismo ocurre durante el embarazo o cuando se toman píldoras anticonceptivas. Pero eso no es todo, ya que aumentan hasta un 25% su tamaño cuando la mujer se encuentra excitada sexualmente. Cultura, a ti te educa. ¿A usted le crece el seno cuando se excitan? No me había fijado, pero de ahora en adelante me voy a poner atención. Dice aquí, número 7, el pecho izquierdo suele ser más grande que el pecho derecho. Dice aquí que el cuerpo humano no es perfectamente simétrico. Es habitual tener un brazo más largo que el otro, la sonrisa marcada hacia un lado específico o un ojo más pequeño que otro. Lo mismo ocurre con los pechos. Alrededor del 65% de las mujeres tienen el pecho izquierdo más grande que el derecho. Cultura, a ti te educa. Yo me voy a ponerlo en el momento. ¿Cuál es más grande tuyo? ¿El izquierdo? Somalia. No sé. ¿Tú nunca te lo has medido? No, me interesa. Erika, el tuyo, ¿cuál es? Yo no sé. ¿Tampoco? ¿Para qué yo me voy a medir eso? Bueno. ¿Ustedes nunca se han feado? No. ¿Son de los que se enferman? Yo me miro y me... Yo tengo un nógrafo más bajo que otro. Eso pasa. Tengo más pelo de un lado que de otro. Literalmente. Es que es así, el cuerpo funciona así. O sea, espérate. Puedo mover esta oreja, pero esta no. Yo sí sé cuál es más grande. Yo lo que no me lo digo. ¿Cuál es más grande? El derecho, yo lo tengo más grande. A ver, tú sabes. Yo también tengo el derecho más grande. Yo tengo el derecho más grande. Dice aquí el número 8. Existen cuatro tipos de pezones. Al igual que no hay dos pechos idénticos, no todos los pezones son iguales. Existen los llamados normales o más comunes que presentan una curvatura de algunos milímetros y que pueden aumentar de tamaño con la excitación o el frío. También hay pezones planos que aparecen con los estímulos y los hinchados que siempre son prominentes. Finalmente están los pezones invertidos que miran hacia adentro. En este último caso, si se producen molestias o variaciones en su forma, es conveniente consultar con tu médico. Cultura. A ti te educa. A mí me gustan las personas que se arrugan. ¿Cómo te gusta? Porque se van arrugados. ¿Todas las personas que se arrugan? No, no. Pero hay algunos como que se ven más pronunciados que se van arrugados. Me gustan los que son pichuete. Mira, hay algunos que nada más son como que la parte es redondita. Así ya. Eso no me gusta. A mí me gustan como con lo que vienen, que parecen un Twitter. Por eso es lo que tiene un kitipón Twitter, un puntebala. Lo que sale en puntiagudo. Ajá, a mí me gustan eso. Lo que son triangulares. Sí, exacto. No me gustan más como redondillos. Que parecen un rotor. Su mayor amenaza es el cáncer. No, mentira. Esa no es la parte que iba. Número nueve. Las mujeres nórdicas tienen los pechos más grandes. La mayoría de las mujeres rusas usan una copa de talla D, seguidas por el resto de sus vecinas de las zonas más nórdicas del planeta. En otros países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela, también predominan las mujeres de pechos grandes. Mientras que en Asia y África podemos encontrar a las que tienen los pechos más pequeños. Cultura a ti te educa. Yo tengo una pregunta para las mujeres. ¿Alguna de ustedes se han sentido... limitadas por el tamaño de su seno? ¿Es algo que le preocupa? ¿O le ha preocupado en algún punto de su vida? ¿El tamaño? No. La caída, sí. El tamaño no importa. Pero supuestamente los senos no se cansan si tú sabrás hacerlo. No, eso no es cierto. La gravedad existe como quiera. ¿Y cómo se evita que los pechos se caigan? No, eso no se evita porque mira, hermano, como se te cae el ripio, se te... No, 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 mira. Sería no envejeciendo y lamentablemente... No, es que eso tiene que ver mucho con la genética porque hay señoras abuelas de 50, 60, 70 años que tú le vas a consultar esta paradita. No, 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 no. ¿En serio? Yo he visto mujeres. Yo he visto, yo he visto, yo he visto. ¿Y también? Si la quieren, pónganse de porno de gente mayor. No, 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 ya se la hacen. Ya ahí eso es... Ya eso es avaricia. Pero oye, te voy a decir algo. Yo he visto mujeres que en los senos le salen como de aquí. Sí, sí. Como de aquí. Ahí no se le caen. Ahí no se le caen. Ahí no se le caen. Lo que se caen son los que nacen de aquí arriba. Exacto. Entonces yo me he dado cuenta de lo de aquí. Y así mismo, como hay... Eso es la genética. Y así mismo, hay niñas, mujeres, jóvenes de 18, 19, que ya tú lo ves que lo tienen un poquito caído. Sí, sí. Eso es por la genética. Ni siquiera han tenido bebés, ni siquiera han amamantado. Desde que tú ves que llegue a ese tatuaje ahí, tú dices ya. ¿Cuál tatuaje? El de ahí, tú sabes. El del centro. ¿Tú sabes? Es verdad. Eso es para... Ay, Dios mío, yo no sabía. Para engañar al enemigo. ¿Tú sabes que me gusta cuando se le hace un chicho ahí a la mujer? ¿Tú no viste? Que la mujer se le hace un chicho en todo el abro. ¿Tú sabes cuál es el chicho que más me gusta? El que sale de aquí atrás, de aquí, desde como de abajo del brazo, es el que más me gusta. Pregúntale a su mamá. Ahorita yo se lo saqué porque ella no lo tiene. Yo se lo saqué y hice así. ¡Wow! Ustedes saben que también los senos son de las partes del cuerpo que más nombres tienen. Y le ponemos las chichis, las bubis, las tetas, de todo. Los cocos. Las chupetas. Los melones. Las chupetas. Los melones, las bubis. Ya dijiste bubis. Ya dijiste bubis. Sí, mi amor. Yo te doy una pregunta. Pero bubis, él como el más. Yo te doy una pregunta. Por ejemplo, cuando a usted le iba a llegar la... Obviamente ustedes eran planas cuando eran carajitas. Obviamente. Ay, sí que me gustaba. Cuando le llegó la adolescencia, ¿ustedes tenían ese miedo o ese cuestionante de tendré senos grandes o me saldrán como mi mamá, pequeños? ¿Nunca han tenido como ese miedo? ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta como que le estaban saliendo la teta? Mire, eso es el momento más incómodo de la vida porque tú estás plano y de repente te salen estas dos boliticas que parece que te picaron dos abejas. Pero es incómodo. Para mí me me diaba vergüenza porque uno usaba su ropa normal. Sí, sí. Todavía tú no... Sí, no. Todavía tú no tenés etapa de brasier, pero no tenés etapa de ponerte todavía ya tus blusas de antes así pegaditas y te da como vergüenza y la gente se empieza a notar. Y no sé ahora porque ahora hay más conciencia acerca de hablar de los cuerpos de los niños y eso. Pero antes, las abuelas y las tías, ¡ay, mira! ¡Le está saliendo la testica! Sí. ¡Ay, mira! Y era un bullying. Y eso era una cosa para mí súper incómoda en ese momento, de verdad. Me acuerdo como ahora, como dicen, ¡ay, mira! Le picó una abeja. Oye, ¿por qué se te echaron? Sí, literal. Pero no, ¿y cuándo fue el tiempo que tú entendiste como ya? Me desarrollé mis senos y aquí no van para parte. ¿Cómo que? Es que eso siempre está cambiando, es ever changing. Siempre están cambiando. No, no, yo siento que los senos llegan a un prime. Bro, ¿usted tiene seno? ¿Usted tiene seno? No, pero yo veo a mujeres que llegan a un prime, como a su 20, 22, están ahí bien paraíto y después van en picada. No. No. Oye. No. Porque incluso hay mujeres que lo tienen chiquitito, después dan a Luis y se le ponen como más jugosito. Más jugosito. Eso es cambiante. Eso es cambiante. Lo que más cambia, mira, cambia con tu peso, cambia con tu ciclo hormonal, tu ciclo menstrual. Las mujeres son muy cambiantes. Hay mujeres que son tetonas que usted tiene que, cuando bajan de peso, se le van las tetas. También. Por bueno. Eso es por la grasa. Ya tú hablaste bajo de peso. Porque el tejido mamario es grasa. ¿Es verdad? Claro, amor. Yo no sabía. No todo el mundo está hecho para ser flaco. ¿Verdad? Lamentablemente. Hay mujeres como que tú la ves y tú decías, está jugosa y después mira. Hay mujeres que tú la ves y ellas están en un peso bien. Bien. Y se ponen en un gimnasio y después están que parecen unos carragos. ¿Es verdad? ¿Tú te imaginas de que soma y de que flaquita, de que con 120 libras? Yo estaba en 125, claro que sí me veía bien. ¿Cuánto es tu peso ahora? Mala, en 125. Yo estaba en 125 también cuando tenés como 10 años. Tú eres muy alta, mana. 125. Yo estaba en 125 cuando nací. Cuando tenés como 10 años, yo estaba en 125. Diablo, Somaly, Diablo, ¿cuánto peso? Yo, como 140. Ah, no, estás en sobrepeso. Diablo, pero Diablo, Dios mío, Dios. Tú estás bien, Cris. Dile algo, defiéndanme. Dios mío, tú estás bien. Yo, pero yo peso como 300 libras, ¿qué voy a defender yo? El menos indicado para defender. Ahora, yo siento como que los senos en la mujer es lo mejor que ha creado Dios. Ajá, pero ahí he sido yo caliente. ¿Qué senos del día? Lo mejor. Oigan a mi tío. No, no, lo mejor. Los senos son como pilas estimulables. Dicen que los hombres que miran mucho seno viven más tiempo. Míralo ahí. ¿Es verdad? Hay unos estudios. Es verdad, hay unos estudios que dicen eso. Déjame ver, déjame ver a Somiley. Ahí no, está mejor ahora. Wow. Mejor ahora. Déjame ver, déjame ver. Bella. Ah, sí, yo hice fotos ya. Y bella, y bella. Y siempre, siempre bella. Somiley era flaquita. Tú estás en tu prime ahora. Sí, sí, ahora que estás mejor. Está como el vino. Mira, a mí me gustan más las mujeres flacas, ¿me entiendes? Sin embargo, tú ahora estás en tu prime. Claro. Tú no estabas fea, pero no. Así. No, porque ella estaba en una etapa de modelaje. Y para el modelaje es así. Esbelta más esbelta. Tanto como Somiley, yo me lo imagino. ¿Tú pasabas hambre a Somiley? ¿Nunca? No, nunca. Yo nunca he pasado hambre, gracias a Dios. ¿Y qué? La genética te ayudó ahí. Sí, todo el tiempo. Fue ahora que ella está más madura, que está más cosita, pero ella... Está más madura. Está madurita, Somiley. Y tiene un séquito de tigre atrás. Está entrando a la etapa de MILF. Un séquito de tigre atrás. Ay, no, porque MILF ella no tiene hijos. Mira, pero van a lotar. Si Somiley pare, ¿cómo tú crees que va a estar? Van a lotar. Más buena. Más buena. Claro. Te voy a decir la cosa. ¿Quién se va a aparecer? Que ahorita me estoy oyendo. MILF soy yo, oíte. Ah, sí, tú eres MILF. Para que tenga una idea. Chris es MILF. Claro. Y dos veces. Buena. Buena. Dime. Oye, el sueño mío es embarazar a Somiley. Tú sabías que te iba a decir eso. Tú sabías, tú sabías. Gracias, Edu, que un sueño. ¿Por qué yo sabías que te iba a decir eso? Oye, los senos míos, yo era plano, pero comenzan a crecerme como si yo fuera una señorita y los amigos míos se burlan de mí, me la acarician. Sí. Y las mujeres también me dicen, pero tú lo tienes más grande que yo. Míralo ahí. La realidad, porque también los hombres, no es que uno tenga senos, pero los pechos de los hombres tienen diferentes formas. Por ejemplo, a Donnie es triangular. Pero hay una condición. Pero yo lo muevo y tú no. ¿Cómo que se llama esa vaina de la condición? Hay una condición de salud. De cuando se me fue el nombre. Era algo más... ¡Gache! ¿Cómo se llama la condición de salud de los hombres? Qué plastía. Ajá. Una vaina así. ¿A dónde se ofrece eso? ¿Tú lo mueves? Yo lo que lo muevo. No, mira, lo mueve la tata. Yo no puedo. ¿Y aquí? Yo no puedo. Yo lo muevo. Pero yo lo muevo porque es un muro de que yo hago flex sin su amor, güey. Yo nomás puedo flex. No, yo no puedo. Mi músculo está muy viejo para eso. Pero nada, ahí fueron algunas curiosidades de las tetas que no conocías. Y si la conocías, pues te lo recordamos aquí en Cultura Radio. Luego de la pausa, venimos con más con Eric Espinal. Así que no te muevas. ¡Suscríbete al canal!